Te juro que pensé que eso era una aventura Pero quedé hipnotizado cuando moviste tu cintura Una noche de locura y de placer Has quedado tatuado en mi piel Pienso cuando estoy a solas Porque eres tú quien me da nota Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Sabes que soy yo Quien te da calor No se que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te doy todo lo que quieras Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Quiero bailar contigo hasta la última canción Quiero bailar contigo hasta la siguiente canción